Número 8, tenemos un descenso en las temperaturas ya, debido a la influencia de este mismo frente, una masa de aire que está enfriando la mosca, lo cual nos provee de temperaturas de menos 5 en Bocóina, de menos 4 en Matasí, de menos 0 de Mocasí, en el Berger también bajo 0. Entonces estamos teniendo alrededor de 14 o 15 municipios de los 18 con temperaturas abajo de 0, temperaturas muy frías, y eso es en la parte de la sierra. Y aquí para las ciudades, pues bueno, tenemos también un descenso en donde estamos en Siguagüe en 10 grados, en Juárez también tenemos, déjenme decirlo, pero en Juárez, en Juárez tenemos 14 grados, y seguimos enfriándonos, como se ha previsto, en este mes es donde va bajando, durante el día mucho calor, 30, 32 grados, hasta 38 grados, y en la noche, tarde, noche, se enfriará la mosca y están muchos, más bien, casi todos los municipios, abajo de 15 grados.